Bueno Lautaro, pudiste abrir rápido el partido que era importante para tranquilizar un poco las cosas. Sí, bueno, salimos a buscarlo, eso era la idea, como lo hacíamos cada partido por ahí. En los anteriores no nos tocó arrancar muy de cerca al arco, hoy salimos apresionados en arriba con mucha gente en ataque y bueno, por eso conseguimos el gol temprano y después era mantenerlo, tratar de hacer el segundo. Bueno, lo logramos casi al final del partido para estar más tranquilos. Qatar tiene jugadores de buen pie, juegan bien, por momentos sufrieron también por no poder liquidarlo antes porque tuvieron chances. Sí, sí, Qatar juega bien, por eso en la previa nosotros dijimos que era un gran equipo, que era el último campeón. Y bueno, nada, como te dije antes, nosotros tratamos siempre de presionarlo bien arriba, conseguimos el gol temprano y eso nos hizo trabajar con más tranquilidad el partido. ¿Sintieron la presión de que era un partido bisagra donde tenían que ganarse así? Sí, obviamente la presión está, teníamos que ganar para pasar de fase y bueno, estamos contentos, ahora hay que laburar. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. Suscríbete aquí.